Les saludamos y con mucha pena por lo que está ocurriendo en el mundo y también acá en nuestro país consignamos el fallecimiento de Juan José Pontaza y Cepi, una familia muy exitosa. Carlos Manuel fue buen árbitro, un buen árbitro, luego Carlos Humberto fue incluso colega durante mucho tiempo, pero antes fue lanzador de BASE, Ricardo fue ciclista como Juanjo, que es el más joven de todos y que pues opinión muy personal, es el ciclista más técnico que hemos tenido, ganador de la Vuelta a Guatemala de 1963, que en su momento fue el número 7, pero como lo ven ustedes en la foto, dice el líder Atlacat, y eso qué, en El Salvador, compitió en México y lo hizo bien, compitió en Costa Rica y lo hizo bien, no llegó a ganar la Vuelta como Saturnino-Rustrián, pero lo hizo muy bien y sobre todo compitió bastante en Europa y lo hizo muy muy bien, así que descansa en paz Juanjo, ya hace algunos años tuvo un infarto al miocardio, hoy falleció por un paro cardiorespiratorio y me enseñó su tórax y su hombro con aquel morado impresionante, los efectos de los efectos de aquel infarto al que le sobrevivió fácil una quincena de años, pero ahora lo llamaron de arriba, incluso me contaban que el sepelio es íntimo por las cuestiones del coronavirus, porque no se pueden reunir muchas personas, así que que descansa en paz Juanjo Pontaza. Y les menciono varias cosas, una, que en este material tendremos una charla con Amarini Viatoro, que es para que ustedes tomen nota de todo lo que está haciendo allá en Chiquimula junto a sus dos retoños y su señora, y en el manejo de selección, se puede decir a distancia, pero cerca, siguiendo al rival de la forma que se puede seguir, me refiero a Montserrat, y desde luego también cosas muy importantes como que en El Salvador le dijeron al once deportivo que tiene un punto de ventaja luego de once de fechas, con veinte, diecinueve sobre el rival, que se llama el vencedor, por cierto, de los nuevos ahí, usted campeón, y la parte de descenso, pues la van a decidir dos equipos, uno se llama el Jocoro, y otro de lo que es la segunda división, que se llama Platense, y mandan a FAS y Alianza, que es el campeón, a la próxima Liga de Campeones de CONCACAF, la Liga de CONCACAF, cuya edición de este año no se ha terminado. Así que, de esa manera, como también Nicaragua dijo, ya no más, se paran todas las ligas, y se cancela todo lo que se estaba jugando, Parama hizo lo mismo, Honduras, Guatemala y Costa Rica tienen suspendidos. Y también para sábado y domingo, yo diría que mientras dura la emergencia, ahora que están tantos de ustedes, muchos de ustedes en casa, les vamos a presentar algo como una sección Conozca Guatemala, para que cuando podamos volver a salir con normalidad, hagamos ese recorrido. Con José Pablo se ha preparado un material que arranca en Isimché, ahí con el doctor Johan Melchor, muy importante, y luego nos movimos a Ciudad Vieja, porque ahí en Isimché y luego en Almolonga se afincaron las dos primeras capitales de Guatemala. Ahí van a ver ustedes, por ejemplo, en el caso de Ciudad Vieja, los vestigios donde estuvo Doña Beatriz de la Cueva. Así que no se lo pierdan, y así se van a entretener en casa, y van a conocer mucho en casa, gracias a los estimados colaboradores, conocedores de la historia. Así que les invitamos a seguir en detalle ese video que arranca con Amarini. Bueno, el saludo hasta la Perla de Oriente, ahí su fortín, junto a la familia, en este caso para Amarini Vía Toro. Cuéntenos cómo ha ido desandando los días desde que se trasladó para allá, y que los chicos deben estar felices, su señor igual, de tenerlo ahí en la marca personal. Buenas tardes. Sí, bueno, sí, ya pues con la familia, de alguna manera con estos momentos difíciles para toda la población, pues de alguna manera es con quienes uno quiere estar, y gracias a Dios hoy me encuentro con la familia, acatando, pues ahí sí que las recomendaciones, y las directrices de nuestro gobierno central. ¿Y dentro de eso le ha pasado que siente más cortos los días, o más largos, aunque siempre tengan 24 horas? Yo creo que la verdad que uno que no está acostumbrado a estar muy metido en casa, que pues uno extraña igual el trabajo de campo, poder estar en la oficina, querer ir de aquí para allá, pero bueno, toca creo que es por la salud de, no solo de uno, sino de la gente que uno quiere, y se desespera uno por momentos, pero bueno, ahí me la paso, pero yo que no me puedo quejar, el tiempo también pasa rápido cuando uno disfruta de sus hijos, y está con eso. Yo lo califico a usted como una persona muy disciplinada, tácticamente para sus equipos, y en este caso la selección, ¿así es de disciplinado en casa, de estarse ahí dentro de la casa? Sí, es cierto, y porque soy mucho de regirme por normas, y que la gente a mi alrededor también, entonces creo que en ese sentido, uno tiene que pregonar con el ejemplo. Entonces, de alguna manera, sí, no he salido desde que vine a la casa, no he salido para nada, trato de mantenerme acá, y seguir las recomendaciones de nuestro gobierno central, porque sé que es una situación difícil para todo el país, y que de alguna manera, la forma en que podemos colaborar, los que podemos, porque sé que no toda la gente puede, es quedarnos en casa y cuidar a los nuestros. De todo lo que ha estado compartiendo ahí con su señora, y los retoños, ¿qué es lo que más han hecho? ¿Qué más juega los chicos a la edad que tienen? Y usted tratando de adaptarse. No, la verdad que ahí en el patio, con ellos, en esa etapa de dos, tres años, se mantienen corriendo, explorando el mundo, empiezo también a gusto por la televisión, por momentos veo televisión con ellos, los programas infantiles, y pues ahí cocinando, tengo la ventaja de que mi señora es chef, y entonces se facilita, a ella le gusta mucho la cocina, comemos aquí en casa, vemos televisión, jugamos un rato con los nenes, un rato de lectura, entonces ellos toman una siesta en la tarde, yo aprovecho para leer, igual para descansar. Y eso de su señora, pues con esa habilidad y amplitud dentro de ellos, culinaria, ¿cuál es el platillo que más le gusta a Marina Villatoro, que ella le haga? Pues la verdad, no es porque sea mi señora su cocina, yo siempre se lo he dicho, le sale muy bien el tapado, el tapado lo hace muy bien, y ayer hay otro tipo de comida que hace, que a mí me gusta mucho, que es la sopa de mondongo, de panza, como se llama, que es el tipo de panza de res en recado, con todos sus agregantes, verduras y todo, que las sabe preparar muy bien, como realmente se prepara, yo le decía que nunca la había probado así, pues aquí en Guatemala, en Costa Rica, que allá es donde le llaman eso, sopa de mondongo, la sopa de panza es lo mismo, y que había probado así, que le cae muy bien para mí. ¿Y le entra a usted y prepara por ella a postres? Sí, no hace mucho postre, porque me dice, como creo yo que huele en la cocina, hay especialidades, sí sabe, pero no le gusta, no tiene paciente. Tiene postería, ¿no? No, no, no tiene paciencia, pero me cuenta que para eso hay que tener mucha paciencia, para decorar, y todas esas situaciones, y que eso la desespera un poquito, ella prefiere la cocina, sí. Y hablando de ese, ese personaje, invisible, que se llama Paciencia, esa es la que se tiene que tener en tiempos como el que estamos viviendo. Así es, Gustavo, este, la paciencia creo que es, una de nuestras fortalezas en este momento, para tratar de, de que esto pase, y pues, de alguna manera, tratar de entretenerse uno, también distraerse en la casa, y respetar las medidas, que pues, que nos han brindado. A nivel de, de que usted estaba por arrancar microciclo el lunes, y eso se tuvo que postergar, y no se sabe a 160, cuando se pueda reactivar todo, y que incluso estaba leyendo un comunicado, era con CACAF, donde incluso, el torneo de futsal, que estaba de acá, y que íbamos a transmitir en la tele, del 1 al 10 de mayo, está suspendido, aparte de un torneo de damas, etcétera, es difícil manejar esa incertidumbre, en cuanto a no saber, por la naturaleza de la emergencia, cuando se pueda reactivar todo. Sí, complicado, complicado en todo sentido, todo se está, se está sosteniendo, y es difícil hablar de fecha, porque podíamos decir, yo cuando hablé con Gerardo, con el presidente de la federación, cuando esto empezaba, damas y así se suspende, posiblemente en abril, ahora, como se ha dado la situación, ese abril está lejano, la siguiente vez que hablé con él, me dijo, considero que la fecha FIFA, que era ahorita, en marzo, se corre para la fecha FIFA de junio, y que todavía está en un posible, pero esto va cambiando, conforme a los días, y cómo se han dado las cosas, entonces uno, pues, como dijo usted al principio, tiene que tener paciencia, y no puede terminar fechas ahorita, hasta que no hayamos salido, de este caos mundial, porque es así, es algo que afecta, en el tema, en el entorno mundial, es a nivel mundial, entonces creo que, estamos a la disposición, de las máximas autoridades, de fútbol, de FIFA, de lo que pueda pasar, y cómo se va a ir desarrollando, lo que sigue, primero, yo tengo fe, que todo esto pase, cuando ya toque iniciar, pues aquí ya nuevamente, van a tener mucho trabajo ellos, en cuanto a planificación, por todo lo que se pueda acumular, en ese momento. Y hablando de eso, acumular, hay que pasar Monserrat, que se corre a junio, y se logra, pues habría que ver, qué tanto cerco lejos, que haría la siguiente, que sería Cuba, para lograr el boleto, a cojo a oro. Así es, habría que ver, cómo, cómo, cómo se hace eso, cómo se mantiene eso, porque, la próxima fecha, después de junio, la próxima fecha, es septiembre, y en lo cual, ya está la planificación, de iniciar, camino al mundial, eliminatoria mundialista, entonces, es un calendario apretado, para temas selección, para clubes también, terminar el torneo actual, cuándo se va a reanudar, cuánto tiempo va a quedar, yo creo que, dependiendo, cómo se va desarrollando eso, también, si lo que va a necesitar el fútbol, que todas las partes, y me incluyo, pues, nos podamos sentar, para hacer una, una planificación, donde, donde se pueda, regular bien, las cargas de los jugadores, que competencias, pues, oficiales, y, 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 priorizar, sobre todo, en el rango de competencia, que es lo que interesa más, como club, como selección, llegar en el mejor momento, a ese tipo de competencias, y, y bueno, por eso hay que estar atentos, a ver lo que va pasando, uno no, no deja de pensar, en la selección también, uno acá en casa, está viendo los partidos, de, de Montserrat, del rival, los que tuvo en su grupo B, los partidos que ganó, que perdió, viendo las fortalezas, las debilidades, porque al final, yo creo que, como lo dije a un principio, tengo fe que esto pase, y, y uno tiene que estar preparado, igual, para lo que viene. ¡Suscríbete!